Enin Akiurek interpretará a la primera mafia de Turquía. Fue muy popular en muchas series de televisión que protagonizó. El famoso actor Enin Akiurek se reúne una vez más con Ayya Pim y se prepara para llevar la vida de Nekdet Elmas, el primer ladrón de bancos que dejó su huella en la historia criminal de Turquía, a la plataforma digital. En este proyecto, Enin Akiurek revelará su talento una vez más no sólo protagonizando el papel principal sino también en la silla de el productor. Enin Akiurek colaborará con Ayya Pim para llevar a las pantallas la historia del primer ladrón de bancos de Turquía, Nekdet Elmas. En este proyecto, que será transmitido a través de la plataforma digital, el punto también ejercerá como productor y protagonista, ofreciendo así a la audiencia una experiencia inolvidable tanto a nivel actoral como de producción. Enin Akiurek colabora con Ayya Pim en una serie de proyectos sobre la turbulenta vida de Nekdet Elmas, conocido como el primer cáncer de Turquía. Este drama criminal, ambientado en la década de 1960, llevará a los espectadores al complejo y peligroso mundo de Nekdet Elmas. Información más detallada sobre el tema estará disponible en nuestro canal para ti.